Cuéntenos, una obra que siempre hace es las pilas. Las pilas son una buena obra para que se aboquen aquí a todo el que necesita pilas aquí, aquí en el puesto, atrás de la farmacia, tenemos a buen precio. Duany, es importante poder, explícanos cómo le haces para elaborar estas pilas, ya que miramos que no tiene ni transporte, ¿cómo hace? ¿Cómo jala el material? Ah, sí, pura bicicleta, lo jalo, pero... ¿Bicicleta? ¿De dónde? ¿Cómo? De río. ¿Hace cuánto aprendió a hacer estas pilitas? Hace poco, cinco años. ¿Quién le enseñó? El padre, mi padre. Su papá. Es la buena obra que ha dejado. ¿Y estas pilas son cómodas, pues son movibles? Oh, movibles, pues, se vaya el cliente, se la lleva. ¿Cómo le hace? ¿Cómo está el experimento para hacer estas pilas? El experimento es un molde, viejo. ¿Un molde? Un molde y zaranda y varía, van bien, protegidas, que no se quiebren. Y son, bueno, son cómodas para ponerlas en cualquier lugar. Sí, son cómodas. Y también se alquila a la persona, carga con ella. ¿Se le alquila la pila? Sí, no, se alquila, donde alquila. Ah, donde alquila, ¿verdad? Se le puede llevar. Se la puede llevar, es lo mejor. ¿Y qué precio tiene una pila de estas, van? Mil quinientos. ¿Precio base? Sí. Mil quinientos, sí. Y la gente, pues, puede llevarla. Sí, puede llevarla. Vemos que hay dos, dos. Dos. Es que hay diferentes tipos de pilas. De uno. Mire, aquí vemos que hay dos recipientes donde puede acumular agua. ¿Cómo? Sí, uno para lavar y otro para agua limpia. Ajá, aquí es agua limpia. Agua limpia. Sí, aquí es agua con jabón. Aquí es donde cae el agua, el desagüe, entonces. Sí, el desagüe. Ok, el peor lo común. Para mantener la ropa. Solo con una, entonces. Solo con una. Para todas las amas de casa que. Sí, todas las amas de casa que necesitan sus pilas, no quieren gastar mucho. Aquí está. Donde no hay capacidad para una lavadora de esas. Aquí están sus pilitas, sí. Aquí están las pilitas, va. Aquí estamos. Y solo tienen que traer su carrito y llevarle. Y los mil quinientos pesitos. Mil quinientos. ¿Y se va? Se va. Qué bueno, va. ¿Y cómo está la venta? ¿Vende? Ahorita se ve poco, se vende, pero algo, algo, es algo. ¿Algo, es algo? Sí. ¿Pero no te desanimas? No me desanimo. Allí vamos luchando. Allá vemos que va una en proceso, va. ¿A qué? Sí. Sí. Ya, ella solo está para pulirla. ¿Para pulirla? Sí. Qué bueno, va. ¿Qué más le puedes decir a la población? Que venga y va a llevar su pila. No, que venga y va a llevar su pila. ¿A dónde estás ubicado? San Francisco, atrás de la farmacia Aena. Se apea en el Chaparral. Que pregunten ahí por quién. Por la farmacia Aena. ¿Dónde queda? Y atrás de la farmacia Aena. Está Duany. Estoy ubicado. Está Duany Cáceres. Está Duany Cáceres. ¿Para servirle? Para servirle. A todo el Naranjal, Masica. Santana. La Unión, todo donde sea. Que vengan a llevar pilas. Que vengan a llevar pilas. Ahí está, papá. Las que quieran, ¿no? Las que quieran. Bueno, ok. Bueno, así que aquí están, miren, las pilitas de Duany, ¿ves? Y ahí tiene el material. El material listo ya para construir. Listo para construir otra, ¿ves? Así que. Listo. 1500. Están baratas las pilas, ¿ves? Están baratías a toda la gente, donde sea.